El próximo lunes veremos la eliminación de uno de los equipos del desafío. Habrá una prueba de capitanas, las cuales estarán lideradas por las mejores mujeres de cada equipo. De alfa irá a Karen, vemos que de gama irá a Anamar, Darlene de Beta y Gaspar de Omega. Esta será una prueba en la que los participantes, como es normal cuando es una prueba de capitanas, tienen que pasar por los cuatro diferentes boxes y darla toda en cada una de las pruebas. Recordemos que ahora viene una prueba en la que serán las mejores participantes, las tres mejores, las que seguirán con la bandera de su equipo. Y por supuesto ya se ha filtrado información en redes sociales y se dice que supuestamente quien bajaría bandera sería Beta, que es uno de los equipos más fuertes en este primer ciclo. Recordemos que Kevin ganó la prueba de capitanas y pudo desarmar y armar su equipo a su antojo, el cual hizo que Beta ganara la mayoría de las pruebas en esta temporada, pero también fue ciertamente criticado porque manejó mucha soberbia por encima de los otros equipos. Según fuentes, veremos que estos equipos se desbaratarán completamente y que a Kevin le tocará agachar la cabeza en esta ocasión. ¿Creen ustedes que Beta sea quien pierda esta prueba? Pues en los avances no es mucho lo que podemos ver, pero ¿ustedes quién le gustaría que siguiera conservando su bandera y qué equipo les gustaría que desapareciera? Déjenmelo saber en los comentarios.